Ahorita estamos yendo hasta Berlín y vamos a llegar en mañana realmente gracias a los retrasos de los de los trenes en Alemania que ahora es frecuente, pero mientras estamos en el tren hay una de las sorpresas para la gente que va en el Tour de Iguazder o que compraron las entradas con mediante mi persona, es que existe la posibilidad de que dos de esas personas tengan acceso al VIP de Bakken, entonces aquí están todos los nombres de esas personas que van a estar, claro estoy sacando a Anthony, Rainer y las novias porque ellos tienen también su pase, entonces aquí está Carlos Vivas, Ricardo, Carlos Silva, Marlon, Freddy, Angélica, Levi, Carolina Martini, José Caridad, Eduardo, María Carolina, Roby, Luis Martínez, Violín, Napoleón, Edwin, Daniel, Pedro, Carolina Parra, Bárbara, Luis Paul y Leonardo. Bambú va a recoger todos los papelitos y los va a colocar en una bolsa de unos dulces bien sabrosos que costaron 0.60. Aquí están las patas, también los que están listas. Mientras pueden ver que es un típico paisaje alemán y el notario público que tenemos hoy , es nada más y nada menos que Napoleón , que va a servir de testigo de la claridad del sorteo vamos apúrate bueno vamos a ir ayudando también vamos a ir Listo, pues. Ok, ya están todos. Entonces, uno que lo saque Babu. Y el otro la gorda. Y el otro, bueno, más claro que lo saque la gorda. A ver, sería demasiada leche que se saque el mismo, ¿no? Pero puede pasar ojo. Pero puede pasar ojo. El primero. Vamos a ver el primero. Leonardo. Leonardo. Y Leonardo tiene a su esposa Carolina, así que... Vamos a ver qué van a resolver ellos, porque... Extraordinario. Porque estar casado no implica que los dos pasen. Divorce. Ahora, Napoleón. No, porque es que para el futuro tiene que ser rico. No, porque es que para el futuro tiene que ser rico. No, porque para el futuro tiene que ser rico. No, o sea, que tuvo una. Y abre el loco. Coño, ojalá. Se abre el loco. Carlos Vivas. Y la Jarrota se ganó el VIP. Ahí dice Carlos Vivas. Ok. Bueno, este... Está uno. No, ya. Son dos. Porque ellos no resuelvan ahí. Porque está acá como que se soltas casado. Pero hay una opción, algo que hay que quedar ahí. Sí, bueno, eso es una... Vamos a hacer una cosa. Si... Leonardo no puede ir al VIP. Claro. Este... Hacemos otro sorteo allá en Berlín, cuando estemos todos. Ok. Perfecto. Ok. Ok. Entonces, nos vemos en... Vaquén. Ya muy pronto. Y ya muy pronto.